Aprenderás alemán con la historia de Ben. En cada lección te damos un poco más de información sobre la vida de Ben. Antes de ver los vídeos tienes que ver las instrucciones de cada vídeo. Primero ves el vídeo completo de la lección. El vídeo completo tiene seis partes. Cada frase tiene una imagen, subtítulos en alemán y la traducción literal en español y algunas explicaciones gramaticales. Si no entiendes nada no te preocupes, después vas a estudiarlo paso por paso. Ahora estudia el vocabulario de la lección en Quizlet. Primero crea una cuenta en Quizlet. Y después únete a nuestra clase. Y ya puedes estudiar la unidad. Usa el modo Aprender. Elige las siguientes opciones en Quizlet. Activar el audio, responder en alemán, tipo de preguntas, fichas, múltiples y escritas. Termina siempre la unidad antes de seguir. Puedes descargar un PDF con la traducción literal y un resumen de la gramática de la lección. Ahora ves las partes por separado. En la parte 1, Ben cuenta su historia. Repite el vídeo hasta que puedes hablar junto con el audio sin ver el texto. Las partes 2 a 4 son conversaciones entre Ben y una chica. Repite también hasta que entiendas todo sin problemas. En la parte 4 te toca otra unidad en Quizlet. Practicarás las preguntas y respuestas activamente. Modo Estudiar. Y en Opciones marca el audio, responder en alemán y en tipos de preguntas solamente, fichas. En la parte 5, cuenta la chica la historia de Ben en presente. Verlo por lo menos 10 veces. Y en la parte 6, cuenta la chica todo en pasado. Repítelo también hasta que entiendas todo. Después estudias un vocabulario adicional y los verbos de la lección en Quizlet. Modo Aprender. En Opciones pon el audio, responder en alemán y en preguntas, fichas, múltiples y escritas. Y como última unidad en Quizlet, tienes que contar la historia. Ahora el modo es Fichas. Y en las opciones activa el audio y marca Responder en alemán. Practica hasta que puedes contarlo fluido y sin problemas. Er ist Ben. Y después puedes seguir con la siguiente lección. Si tienes dudas o preguntas, entonces deja un comentario y nosotros u otros alumnos te ayudarán en un instante. Esperemos que disfrutes nuestro curso. Eins, zwei, drei Deutsch ist das beste für euch. Tienes en Quizletin. Tal de inglés. Ten enair un abrazo. Algo. Deinko... Deinko. Tal de villas. No... No...